Hola YouTube, estamos de vuelta esta vez con King Drácula con la segunda canción My Confession Obviamente después de la primera canción, que era literalmente un intro Me quedé como con ganas de más, así que tuve que grabar esta reacción inmediatamente después Lo que implica también que van a poder ver esta reacción antes No esperemos más, pasamos entonces a King Drácula con My Confession sin más Comencemos ¡Uh! ¡Oh! ¡Slaps! ¡Mmm! ¡Sí, me gusta! Esto todavía me da vibros de Mike Patton ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Es demasiado entretenido ¿Eso era como otro? Una confesión. Micromachine Guy. Yeah. La batería para unir todo. Soy bueno octavo ahí. Wow. Eso fue entonces Kim Drácula con su segunda canción. My confession. Wow. Empieza con bajo. Haciendo slaps. Que me recordaron un poco como a los primeros discos. Bueno. Incluyendo cuando empezó a cantar. Me recordó mucho a los primeros discos. The fight no more. We care a lot. Y el segundo disco que nunca me acuerdo como se llama. Y The Real Thing. También un poco a KMFDM. Si es que alguno lo conoce súper. Si no. Quizás estoy hablando en otro idioma. No sé. Pero me recordó mucho la primera parte a eso. Es una canción que para variar como lo hace Kim Drácula siempre. Logra meter muchos estilos en un tiempo muy condensado. En cuyo caso no te deja como reaccionar a lo que estás escuchando muchas veces. Y sobre todo a mí que tiendo como a sobre analizar todo. No me lo hace muy fácil que íbamos. También pasó por un ritmo un poco latino podríamos decir. Que después fue llevado como al pop. Con algunos sintetizadores. Lo cual también fue súper interesante. Y después de eso pasamos como de lleno al metalcore. Y creo que esto fue como incluso antes como de la mitad de la canción. Entonces como demasiada información. Y aparte de eso hay que estar como pendiente de la letra también. Que de hecho es bastante buena. Pero antes que se me olvide vamos a seguir con lo que me acuerdo de la canción. Si no se me va a olvidar porque son demasiados cambios. Y después del metalcore pasamos como al trapcore. Que es como la parte como un poco más rapida. Obviamente en todo esto Kim Drácula estuvo cambiando de voces. Creo que incluso hizo la voz ahí de Donald Trump. Al cual me dio mucha risa. Aunque puede que esté equivocado. Pero me sonó como él. Y después fue rotando todo ese estilo. Y antes que se me olvide. En los años 80. O 70. 80 creo que era. Había una persona que era sumamente famosa por hacer los comerciales. Que se llamaba. Estoy seguro que se llamaba The Micro Machine Guy. Que básicamente lo único que hacía. Era hablar sumamente rápido en los comerciales. Y era tan famoso que en Estados Unidos se escuchaba en todos los comerciales. Y al final te estaba diciendo. Que este remedio tiene contraindicaciones. Así que cuidado. Blablablabla. Pero en relación como a este disco en particular. Y me encantó como esta canción. De principio a fin. Está unida solamente por el bajo y la batería. Ese es el pegamento que une esta canción. Yo lo que lo pienso quizás también es el pegamento que une la mayoría. O si no todas las canciones de Kim Drácula. Y me gusta que la letra de la canción sea así como él diciendo. Esta es la primera canción. Así que el otro claramente fue un intro. Y dice que va a escupir. En el sentido de que va a botar rimas. Como que se me hace demasiado entretenido. Que esté todo también pensado en términos de la composición. Así que es una canción demasiado entretenida. Y lo chistoso que tiene esta canción también. Es que él mismo se está recordando. Durante toda la letra que está cantando esta canción. Entonces como trabaja. Ok. Estaba haciendo esto. Estaba haciendo esto otro. Recién hice el bleach. Recién hice el intro. O el ritmo de la canción va subiendo. Es literalmente él dándose el ánimo. Diciéndose que este es su álbum debut. Y que por tanto tiene que dar como lo mejor posible de él. Y lo otro interesante también. Es que había una línea donde él decía. Que no todas las opiniones vertidas en este álbum. Eran como de ellos. Lo cual tendría sentido. Que Kim Drácula se vea como ellos. Porque son muchas voces. Puede ser que sea cada una una representación. Quizás de alguna parte de su personalidad. Y al mismo tiempo. Quizás cada parte de su personalidad. También tiene como su propia forma. De mostrar en términos musicales que es. Y por eso tiene tanta variedad en términos musicales. Si es que es real o no. O es un concepto. Realmente funciona. A mí me da exactamente igual. Tiene absolutamente todo lo necesario. Para llegar a ser grande. Así que espero que le vaya súper bien. En sus presentaciones en vivo. Y como él dijo también. Puede que sus letras suenen chistosas a ratos. Pero no son un chiste. Claramente está súper bien pensado todo lo que quiere decir. Siento que me extendí un poco más en esta canción. Pero fue demasiada letra. Demasiados cambios. No sé cómo será el resto del álbum. Pero si es tan buena como el intro y esta canción. Y súper giro. Que ya la escuchamos. Que ahí nos saltamos un poco. Voy a estar encantadísimo de escuchar este disco. Eso sería todo por ahora. Disculpen que haya sido un poquito más largo el video. Yo soy Golgo. Jueguen. Reaccionen. Manténganse para normales. Nos vemos. Recuerden que pueden ser miembros. No. 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 No.